La cuerda del medio y para bajar te pescáis de la cuerda nomás, ¿ya? Ya La cuerda del medio y para bajar te pescáis de la cuerda y para bajar te pescáis de la cuerda La cuerda del medio y para bajar te pescáis de la cuerda y para bajar te pescáis de la cuerda No, sigue Voy a los pies, voy a los pies No te la cuerda Ahora voy a los pies Eso intento Ya la tonofa Wow Mam Ya no sé lo hago Ya me quedo No, ya me quedo bajar No, ya me quedo bajar Ya me quedo bajar Por favor Por favor Me quedo Es porque no se puede suceder Ya me quedo Me quedo Me quedo No, ya me quedo Olvamos Veg Me quedo Ya Noí Mira para la foto ¿Quieres sacar la foto? ¿Quieres sacar la foto? Mira para la foto ahí ¡Guau!